¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en esta ventana de Azteve Perú, Azteve Producciones. Nos acompaña Jessica Zueyochi de Visión Mujer. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandra, igual que a Jorquita Saavedra de Azteve, por permitirnos estar ahora en esta sala compartiendo con ustedes esta información, con objetividad sobre todo. Bueno, quiero agradecerte de esa forma y también quiero aprovechar para mandar un saludo al doctor César Bazán Nadega, el abogado de Lima, quien ya al 90% le lleva una distancia muy grande al segundo lugar del contrincante Javier B. Stein. Y bueno, estamos ahora en el 90%, o sea que ya tenemos prácticamente un nuevo representante. Así es. Un saludo para el doctor César Bazán y todos los éxitos y esperamos que haga su trabajo con objetividad y locosidad, lo que se quiere. Así es, es lo que se busca para el bien de la organización que pueda llevar al frente. Así es, es importantísimo. Bueno, hoy día vamos a hablar, aparte del tema que acabas de mencionar, sobre las encuestadoras, ¿no? Ahora que se acerca a las elecciones municipales, regionales, pues ya se vocean, ¿no? Según estas empresas encuestadoras aseguran ciertos nombres, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Bueno, estaba escuchando, hace un rato estábamos en el antesal escuchando algo de Soto, ¿no? Así es. Que lo están poniendo en primer lugar. Increíble. Este es el juego de las encuestadoras, ¿no? De siempre, encuestadoras, encuestas ameñadas. Ya tenemos ya los clásicos, ¿no? CPI, Ixosapurio. Claro, tenemos al Datum Internacional. Pero, así como tú dijiste, pues ciertamente estas instituciones encuestadoras no han sido tan transparentes en su accionar, ¿no? En los últimos años o en la última década, qué sé yo, o quizás más allá, ¿no? Porque ponen siempre en la cabeza a los personajes que están supuestamente liderando, pues sin haber consultado, ¿no? No sé a quién le preguntan. Esas son las encuestadoras fantasmas, ¿no? Así es. Vayan de acuerdo al fondo. O sea, ya tenemos claro, y todos los compatriotas también creo yo, Alejandra, de que estas encuestadoras, pues desde la época de Montesinos, eran pagadas, solventadas económicamente, para elegir o hacer el psicosocial, ¿no? En la población de que quién va primero y a veces el peruano, el compatriota peruano no le gusta averiguar, investigar, pues es que tenemos nosotros los alcaldes que tenemos ahora, ¿no? Claro. Esa es la limitación de la población, ¿no? Permite también ese tipo de cosas, ¿no? Que son negativas, porque a fin de cuentas hacen ganar a un personaje X cuando todavía ni siquiera ha entrado a una competencia real de debates, ¿no? De repente de plantear su trabajo que va a realizar como funcionario público, sea alcalde o gobierno regional, ¿no? No nos olvidemos que nosotros fuimos candidatos presidencial y un forzado que están ahorita en la candidatura de la alcaldía de Lima. O sea, ellos si no van por manga, van por manga. Entonces no es tampoco querer al guerraso tener un poder político, pues que no les corresponde, ¿no? Nosotros queremos un alcalde que nos represente, no como Jorge Muñoz, definitivamente, que yo no sé qué opinas, ¿no? Claro. Se ve, ¿no? Ahora estamos con dificultades, principalmente en lo que es transporte, ¿no? Y pues como tú mencionas, pues quien vaya a ser alcalde para futuro tiene que ser una persona capaz que pueda ofrecer soluciones a la problemática que hay, ¿no? En la actualidad. Sí, eso. Porque de nada sirve figurar simplemente porque quiere ser, no pues, o porque su partido lo va a mandar como cabeza sin tener planes, sin tener una proyección social, de nada sirve, ¿no? Así es. Y no solamente que no tenga experiencia, sino que sea una persona que conozca la realidad de Lima Metropolitana, porque es el alcalde de Lima. Así es. Entonces, eso es importantísimo porque va a jugar en paré con los demás alcaldes, sin cualquier partido político, yo lo digo, ¿ah? Porque primero tiene que primar por la población, sino del estado de la población. Vayamos a otro tema, pues. Ya, perfecto. A ver si tocamos el tema de Montoya, ¿no? Vamos a tocar el tema de Jorge Montoya, convencista de Renovación Popular y también vocero, que ha declarado sobre el tema de que él le va a presentar un proyecto para retirarnos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Exacto. Porque retirarnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, nos estamos retirando prácticamente de todo lo que pueda ser fiscalizar, ¿no? Que se cumplan el respeto a los derechos humanos de cada persona. Claro. En todo caso, remontaríamos 20 años atrás y empezaríamos, pues, aplicando la pena de muerte a todos aquellos genocidas que han matado a muchísimos compatriotas, ¿no? Y están hasta ahorita en la intuidad. Algunos están presos, pero eso no es... son muchísimos y también, sobre todo, a los traidores a la patria. Claro. Eso es lo... La persona de Montoya. Así es. Acá, este, como que se ha hecho casa de los corruptos, además de los traidores, ¿no? El Perú, porque cuántos años ha atravesado el país como un país independiente, pues, y no ha habido ningún avance, no hay nada, ni siquiera tenemos de empresa, ¿no? Ahorita que está, este, variando las cosas, ¿no? Ahora con el conflicto de Rusia y Ucrania y atribuyen a eso y, pues, nos está afectando, ¿no? Cosa frutales. Y esta es ahora de los corruptos. Así es. Hablando de ese tema de la afectación de la subida de los alimentos, de la alza de alimentos, Judy, yo estábamos conversando en la pesada también, no correspondería a Perú tener esta alza de alimentos, mucho menos de combustible y tampoco de gas, puesto que ya somos proveedores de eso también. Claro, tenemos el gas natural que se extrae aquí y no sabemos por qué razón. Justamente eso es lo que cuestionaba, ¿no? Petro Perú tiene grifos en diferentes distritos del Perú o de la ciudad de Lima y también a nivel nacional, ¿no? Y Petro Perú está vendiendo el gas que está envasado en valor igual que los que se importan. Entonces, no tiene sentido. Como tú dices, si es un producto peruano, ¿por qué tienen que elevar el precio, no? Exacto. No, aparte de ello, Petro Perú no te olvides que es un mandado a los españoles. No te olvides. Esas son las famosas transnacionales. Es por ello, ¿no? De que todo aquí se basa al tema de lo que quieren los intereses personales de cada uno. No viene el interés de la población. Yo siempre he dicho, nosotros los peruanos, a estos integrantes del legislativo y compañía, le interesamos madre, le valemos madre porque no te olvides que ellos han sido elegidos para representarnos a nosotros, para defender nuestros derechos, para ver que se arreglen las leyes o en todo caso se normen. Y otro, uno de ellos es el tema de que no hay, en la Constitución política, no hay forma de rebatir las concesiones que se han dado. Ese es el problema que tienen el cambio. Ese es el contenido de la Constitución del 93, ¿no? Que ha sido aprobado bajo el mando de la dictadura, ¿no? Y ahora, pues, los congresistas, nuestros famosos congresistas en este momento, pues, están modificando las leyes a su favor, a su modo de ver, o algo que le favorezca a un pequeño sector. Como tú dijiste, a ellos les vale una madre, pues, el peruano no le importa, pues. Con ellos no estamos resolviendo la problemática que acarrea, ¿no?, a la población. No es la necesidad de la sociedad. Por ejemplo, la regulación de los combustibles, ¿no? Como mencionamos, hay, en el Perú hay petróleo, en el Perú hay gas natural, en el Perú se producen productos agrícolas de consumo humano, y en el Perú también hay granjas de pollos, y yo no sé por qué suben los precios, ¿no? Por ahí decían los medios de comunicación, pero a diario bombardean que subió a 10 soles el kilo de pollo, pues, serán algunos especuladores que lo están elevando el precio, porque en el mercado de mi barrio está a 7 soles el kilo de pollo, ¿no? Y lo he dicho todos los días. Y esos son los buenos comerciantes que hay que felicitar también, ¿no? Obviamente, porque son muy nacionales, ¿no? Son peruanos, como nosotros. Pero en San Martín de Puebla sí, está el kilo de pollo 10 soles, el aceite del litro 13 soles, el azúcar rubio 5 soles, o sea, la leche evaporada subió, o sea, definitivamente han hecho un uso y abuso discriminatorio de esta psicosecía y nuevamente vuelvo a tratar, y abusando de la gente que menos tiene, porque a ellos no les preocupa como el soldazo que ganan, obviamente, ¿no? Ahí, este, es un problema social. Así es. ¿Por qué el Congreso no está dando una ley para regular los precios? Para poner un pare, para que no sigan haciendo esta manipulación. Señores congresistas, ¿qué están haciendo ustedes? Fernando Lapita, Fernando Lapita, Fernando Lapita, es verdad, Fernando Lapita, pues, al Ejecutivo con vacancias, interpelaciones, censuras, y menos les interesa un reverendo Pepino el tema que pasa en el país. Esa es la verdad, es la verdad, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Eso está muy mal. ¿A quién le afecta este cambio, no? La elevación de los precios afecta al ama de casa, a las familias que ya no van a tener posibilidad de adquirir los productos. No es por culpa de Castillo, porque Castillo no tiene la empresa, ¿no? Exacto. Castillo no vende gas. Exacto. No vende productos de consumo masivo tampoco, no tiene empresas. Así es. Así es. Lo que pasa es que ese es el juego de ellos, pues, ¿no? O sea, y jugar con la necesidad del pueblo, o sea, sí, para mí es totalmente... E, y, 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 y...